Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás presente aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de meditación. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceden por nosotros. Madre mía, Dios mío, ángel de mi guarda, interceden por nosotros. Madre mía, Dios mío, ángel de mi guarda, interceden por nosotros. Madre mía, Dios mío, ángel de mi guarda, interceden por nosotros. Gracias por ver el video 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 Bendito Bendito Bendito